¡Madrísimo el video! Yo estaba así de... Entre que viendo el video... Así es, y platicando. Con nuestra invitadísima que viene el día de hoy, Mónica Padilla. Mónica Padilla, de BPM Producciones. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, gracias. Aquí en Carilla. Danos la gran noticia de que viene Alejandra Guzmán. Hablarnos de Alejandra Guzmán, de la gente que estaba en casita. ¿Pudieron ver el video de Alejandra Guzmán? Va a estar aquí este viernes 20. El viernes 20 de mayo, dentro del elenco del Palenque, la Feria de Santa Rita. Se va a presentar Alejandra Guzmán con su tour internacional a más no poder. A más no poder. ¿En dónde podemos obtener los boletos? Los boletos los adquieres en sonoratickets.com, ya sea o si no en los puntos de venta, que viene siendo el Heraldo de Chihuahua. Hay exclusivamente compras para Alejandra Guzmán, en el Pachón Món y en el Hotel Palacio del Sol. O sea que es muy accesible para toda la gente que puede comprarlo en cualquier punto de la ciudad. Y nos puedes comentar el costo, ¿de qué precio a qué precio es? Va más o menos ya de cargo por servicio de 495 a 2,090. Más el servicio. No, ya. Ya incluido. Es un precio muy económico, sobre todo porque es un show de primer nivel que va a estar aquí en la ciudad de Chihuahua. Un show que no se puede perder toda la gente. Y que va a ser un show único e inolvidable para todo el público chihuahuense. Sí, trae toda una magna producción. Digo, pues como solo la Guzmán lo sabe hacer, ¿no? Digo, vestuarios. Oye, por lo mismo le dicen que es la reina del rock. La reina del rock. Y ahorita que está alternando en otros ritmos también. Ya ves que en esta nueva producción trae por ahí una… Bueno, pero lo más importante es que aparte que está muy accesible para este viernes 20 de mayo en la feria, aparte es para beneficio, ¿verdad? Platícanos sobre esto. Sí, bueno, un porcentaje de lo que se recabe en el concierto viene siendo a beneficio de la Asociación Doctor Sonrisas, que va a ser para seguir cumpliendo sueños de niños con enfermedades crónicas y terminales. Sí, una fundación en la cual tú participas, tengo entendido, y han logrado muchísimos sueños, como uno que fue con Ricky Martin de una niña. Ricky, con Julio. Han hecho muchísimos sueños y sobre todo que es una fundación que aparte de apoyar, hace cumplir muchas realidades a niños que no pueden lograrlo y que muchos de ellos están en fase terminal. Pues no todos están en fase terminal, o sea, atendemos a niños con enfermedades crónicas y terminales, cualquier enfermedad que les impida tener, por decir de una manera, una niñez normal, o sea, niños que siempre van a estar recibiendo terapias, o digo, por ejemplo, tenemos casos de niños con parálisis cerebral, que a lo mejor no es meramente terminal. Pero llevan una… Pero, ajá. Y cómo nos podemos acercar a la asociación. Bueno, puede ser a través de nuestras redes, que es Doctor Sonrisas, ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, en la página Doctor Sonrisas, doctor abreviado de rsonrisas.org, que es la página. O ya si nos quieren referir un sueño aquí a la gente de Chihuahua, en el Facebook pueden buscar cómplices de sueños y ahí viene un cuestionario para que nos refieran a los niños. Y todos los datos, ¿no? El nombre del papá, el niño, el sueño, el doctor, porque tenemos que estar en constante comunicación con los doctores para ver, pues sí, por ejemplo, si es un niño con cáncer. ¿Cuánto tiempo tenemos para que termine? Y Alejandra Guzmán, ¿en esta ocasión va, viene a cumplir algún sueño? Pues sobre todo, ¿qué va a ser? En eso estamos, porque estamos viendo, bueno, a después de que el doctor nos diga, posiblemente una niña en ocasiones grandes venga a conocerla. Y además toda la gente va a disfrutar de un show excelente y además van a apoyar con una causa muy buena que es Doctor Sonrisas. Y es increíble. Oye, qué padre, fíjate que yo había escuchado algo de esta asociación, pero no sabía que podíamos ser cómplices de sueños. Qué importante, ¿no? Y ojalá que sí se logre que Alejandra Guzmán, además de que viene a visitarnos aquí a Chihuahua, que sabe que somos gente noble y fiel, que también regrese un poquito, no solamente con una importación económica como la que se está tomando, porque pues ella está dejando de ganar de algún modo, ajá, de alguna manera parte de sus honorarios, pues está ayudando a la asociación, pero también que venga en presencia, ¿no? Sí, no, y aparte fíjate que ahorita, por ejemplo, tenemos aproximadamente 70 sueños en espera, entonces imagínate lo que viene siendo. O sea, que van a ser una lista de espera, de sueños. Y nada más de Chihuahua, entonces échale que hay Doctor Sonrisas en Delicias, en Parral, en Ciudad Juárez. En todo el estado. Y nada más, todo lo que nos van llegando, por ejemplo, aquí en Amán, pues vienen niños de la sierra, entonces pues también son sueños que acá… ¿Y hay gente que puede colaborar con ustedes? Sí, claro, me pueden mandar un correo a monica.padilla.drsonrisas.org, o te digo ahí por las redes sociales, ahí los refieren conmigo, si son de aquí a Chihuahua. Y pues sí, ahorita andamos con todo eso, estamos por cumplir dos sueños en la feria, si nos confirman la niña de… ¿De Casas Grandes? De Casas Grandes serían tres, y pues ahí andamos volviendo también. No, pues qué padre, qué padre, entre sonrisas y volvernos locos es la mejor medicina de la vida. Sí, bastante, ahorita con la feria es… Y cantando Alejandro Guzmán, pues bueno, eso fue. Ya más no poder, ahora sí, como dice tu mamá. Entonces va a ser este viernes… 20 de mayo. 20 de mayo, en instalaciones del Palenque de Santa Rita. Bueno, pues muchísimas gracias, Mónica. ¿Qué bonitas noticias nos trajiste? La verdad que yo no conocía esto. El lunes ya me dijeron que vamos a tener un programa especial de Alejandra Guzmán. Ah, sí, el viernes. El viernes. Este viernes. No, el lunes, ¿no? El lunes. ¿No? ¿Ya ves? Ya me estás confundiendo. Híjole, ya me estás confundiendo. Ya me estás confundiendo. Ya estoy muy emocionada. ¿Qué quieren? Te va a vestir aquí, la vamos a decir a Alejandra y todo. Donde te vuelva a ver. Que por cierto, ahorita volvemos con los chismes de una de las güeras que le canta a Alejandra Guzmán. Sí, traemos un chisme relacionado con eso. Bueno, ¿qué les parece? Muchísimas gracias, Mónica. Mónica, muchísimas gracias. Un placer conocerte. Y toda la gente no puede perderse este 20 de mayo, Alejandra Guzmán, en el Palenque de Santa Rita. Así es. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos con más chistes?